... ...Estepona es el jardín de la Costa del Sol... ...más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón... ...han creado un nuevo espacio urbano más sostenible... ...y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio... ...ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores... ...es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. Bueno, un año más Popi también está aquí en Fitur... ...esta Financiación del Turismo en Madrid... ...porque realmente la gastronomía es uno también... ...de los segmentos turísticos que tenemos de atractivo... ...además de muchas otras cosas... ...Popi, este año, cuéntanos un poquito... ...cuándo nos vas a adelantar de la propuesta que hacéis aquí en Fitur. Bueno, este año hacemos la propuesta de todos los años... ...llevamos dos años haciéndola sin hacerle, sin poder hacerse... ...y este año ya salga solo por donde salga habrá que hacerlo... ...porque ya la vida sigue y habrá que hacer evento... ...vamos a presentar el setamen de jamón... ...y para recuperar los dos años perdidos vamos a hacer diez días... ...con diez conciertos gratuitos por la noche. Bueno, pues es una maravilla, ¿tenemos fecha ya para...? Sí, es del día 6 de agosto hasta el día 15 de agosto... ...empieza un sábado y termina el lunes. Vale, pues el vecino hace bien lo del queso, ¿no? ...que el queso también, que cojamos y queso ya... ...no con pan y vino, sino que cojamos y queso andamos al camino. Sí, lo del queso lo pudimos hacer estas navidades... ...y la verdad que lo hicimos en Estepona y en la calle Terraza... ...y la verdad que muy bien... ...y ahora vamos a presentar lo que es el setamen... ...que ya de una vez por todas intentamos que sea... ...que sea posible hacerlo este año. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros por estar aquí.